El primer ministro palestino, Rami Hamdallah, presenta su dimisión tras sólo dos semanas en el cargo. El presidente Mahmoud Abbas podría no haberla aceptado. Precisamente el desacuerdo con Abbas respecto a su autoridad y competencias están en el origen de la renuncia. El gobierno de Hamdallah estaba formado mayoritariamente por miembros del Fatah, el partido del presidente palestino, y desde el principio se dudó sobre su capacidad de maniobra. La otra facción, la islamista Hamas, siempre estuvo en contra de su nombramiento. Este académico, formado en el Reino Unido, recibía el miércoles a la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, con quien conversó sobre el mantenimiento de la vital ayuda económica de los 27. Su dimisión supone un importante revés para la autoridad nacional palestina, sumida en una profunda crisis económica y de credibilidad, y con los enfrentados al Fatah y Hamas en un proceso de reconciliación que no acaba de fraguarse.